La traición por la espalda, no fui uno con él Su cabello al viento dejó de correr Su espíritu libre nunca descansó Es mirar a los hombres como tú y yo Con garra de hierro quisieron matar El sueño de un pueblo que durmió hasta Con balas en cárcel jamás callarán El grito de guerra contra la maldad ¡Libertad! gritaba Manuel ¡Libertad! se puede vencer ¡Libertad! no olvides como es ¡Libertad! importa el dolor que puedes perder ¡Libertad! gritaba Manuel ¡Libertad! se puede vencer ¡Libertad! no olvides como es 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 Preso por la espalda, no fui uno con él Su cabello al viento dejó de correr Su espíritu libre nunca descansó Inspira a los hombres como tú y yo Garra de hielo me hicieron matar El sueño de un pueblo que tú me ha pasado Con malas y canciones jamás callarán El grito de guerra contra la maldad Libertad, libertad, gritaba Manuel Libertad, se puede vencer Libertad, no olvides como es Libertad, no te puedes perder Libertad, gritaba Manuel Libertad, se puede vencer Libertad, no olvides como es Libertad, no te puedes perder Libertad, no olvides suscribirte Libertad, no olvides suscribirte Libertad, no olvides suscribirte